¡Suscríbete! Es la fusión perfecta y justa de mi tierra ¡Venga, mi pará! ¡Ay! ¡Qué machote eres! Mira, estoy temblando, ¿eh? Yo te voy a enseñar que a la mujer no se le pega, ¿ves? Que a la mujer no se le daña, así quedate, pues. ¿Qué? ¿Este modelito, mis penitenciaría aquí? ¿Qué es tu guardaespaldas o qué? ¡Qué duro, Rodolfo! ¡Qué duro va a ser el golpe, ¿viste? Ojalá lo aguantes, mío. No, a mí no me llames hijo. A mí no me llames hijo que te queda grande. Yo no lo que te pido es que te olvides de mí. Ya tú me has amargado la existencia lo suficiente. Yo me olvido de ti y tú te olvidas de mí. Yo no existo. Tú no me piensas, no me nombras, no me miras. Tú te pudres aquí y yo ni siquiera lo lamento, ¿entiendes? ¡No me toques! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa, malandra! Mira que yo te doy lo tuyo y vas a ser en defensa propia y la lisiada que va a quedar aquí vas a ser tú. ¿Sí? ¡Sí! O de repente te doy yo, panico, y te pongo sendo paltó en madera. ¿Qué tal? Por algo me llaman la sacamuela, ¿no? Chicos, tú eres un tipo inteligente, así que agarra datos. Esto que está aquí es mi casa. Dícese la cárcel. ¿Me entendiste? Así que a mí no me importa que me saquen aquí con los pies pa' dentro, mi pana. Y con un saco lleno de tipos mugrientos como tú. ¿Estamos claras, no? No, nada de eso, Felicita. Mira, billete falso. Por caramelitos así ricos como tú, podridos por dentro, por cierto. Es que estamos así, ¿ves? Es que mujeres como nosotras estamos presas. ¿Ves? Porque un día llegué y dije, bueno, panito, ¿por qué tú tienes que acalar esto? Y me cansé y dejé de aguantar golpes. ¿Ves? Y pagué con cada trancazo, chamo. Ah, con cada cama, cada grito. Con muerte, ¿ves? Y te vas listo, ¿sabes por qué? Porque aquí la panita aquí presente le duele. Porque si no, ¿sabes lo que te digo? Agarra charco, gato negro, calembe, y no vuelva. Porque está aquí, está aquí, te espera. Para, tú estás urgida de confesión, pero sacúdete, que va. Sí. Ja, ja. Que Dios nos perdone. ¿Y por qué no te importa, Rodolfo? ¿Por qué tanto odio contra Barbarita? Isadora, la que está mal eres tú, Isadora, no yo. Este, mira, esa mezcla que tú tienes de, bueno, de pastillas y de alcohol, eso es lo que te tiene así y te hace decir esas cosas. Este, además, yo no, yo no entiendo cómo tú te pudiste haber casado con Rodolfo sabiendo todo eso, Isadora. Bueno, porque, Ismael, porque yo, yo no dije la verdad, porque yo, yo me siento culpable, porque sé que Miguel y Barbarita se aman y sé que ese hijo es de ellos dos y yo tengo que estar ahí para protegerlo de Rodolfo. ¿Qué pasa? ¿Osa cara? ¿No estarían hablando mal del pobre Miki? ¿Viste el niño? Lo vi, Isadora. Es increíble. Es igualito a mí. Y ahora nos vamos de inmediato a la clínica donde trasladaron a la mala Andrá, ¿vámonos? Vamos. Dije que no me gusta ese conejo, John Jairo. Si sale, segurito que se le va a ir el yo, oye, que te lo oigo yo. ¿Y sigue el tipo enamorado del mono? Ya yo le dije que aquí Miguel es de fiar. Si le gusta, dele un besito. Está bien, está bien. Pero que conté que te lo advertí. Ese tipo se va a rajar y lo que nos va a dejar es el pelero. No, Jairo, aquí me lo decía. El parto tiene fecha para hoy. ¿Qué pasa si pare hoy? ¿Es que acaso usted es médico o qué? No, no soy médico, pero yo soy el padre. Y yo lo que tengo que hacer es salvarlo de mi hermano Rodolfo. Porque el desgraciado se empeñó en quitarme a mi hijo y eso yo no se lo voy a permitir. Pero un momento, o sea que así es la cosa, mono. Ay, Jairo. ¿Por qué crees que yo soy así? ¿Por qué? Ah, Rodolfo, no se va a quedar tranquilo hasta no darme el hueso. Él se empeñó en acabar con Barbarita y conmigo. Pues no, si es así es sumamente beneficioso para nosotros, ¿no? Porque así podemos matar dos pájaros de un solo plomazo, ¿sí o qué? ¿Cómo así? Uy, hasta habla colombiano y todo como así. Tome, pues, mi panita. Una agüita con azúcar y para que se me mejore, pues, para que se me calme, pues. Ay, mi amor, es que lloro de culpa. Me duele el alma de tanta culpa. Ese es mi castigo, ¿eh? ¿Qué es, panita? ¿Qué castigo, castigo? ¿Te debe tener el malnacido ese porque ni siquiera madre debe tener? Ese sí. Gracia. Pues te equivocas. Te equivocas, Acamuela. Y puede ser todo lo malo que tú quieras, pero tiene madre. Porque ese diablo, mija, este es mi hijo. ¿Estás loco, Inujairo? ¿Cómo pretendes que voy a poner en riesgo la vida de Barbarita y la de mi hijo por atrapar a Rolfo? Espera un momento, mijo. Aquel que se volvió loco fue usted. Que por andar enamorado va a perder hasta los pantalones. ¿Usted qué creyó? ¿Que se metió con la asociación de mamacitas recuperadoras de niños perdidos? No, señor. Usted está aquí con un par de machos, ¿sí o qué? Un par de machos echados para adelante. Que no le tiembla la mano para darle plomo al que sea para cobrar las deudas. Este tipo no sabe nada de eso. ¡Cierre la boca, mijo! ¡Cierre la boca! ¿Sabe qué, papá? Nosotros caminamos encima de los muertos. Eso sí, con el pistolón de un lado y el riesgo de otro. Sin importar el precio, ¿verdad? ¿Y la familia qué? Uy, no, sí. La familia es importante. Yo estoy de acuerdo que usted quiera proteger a su mujer y a su chino, pero el riesgo es que correrlo completito y de frente, papá. No. No exponiendo a Barbarita ni al niño. ¿Sabe qué le digo, mono? Esta es una oportunidad para atrapar a Rodolfo y cobrarle tanto lo que le hizo a usted como lo que me hizo a mí. Así que o decido usted o decido yo, ¿estamos? Ray, ¿qué te pasa? ¿Te arrepentiste? ¿De repente te quedaste tan callado? No. No, no. No me arrepentí. Porque yo te quiero, Vivi. Y yo voy a asumir a esos hijos como míos y les voy a dar todo lo que necesiten. Pero... ¿Pero qué? Clímaco. Es que ese niño es idéntico a Clímaco. Vivi, ¿él sabía que tú estabas embarazada? ¿Él sabía de los niños? Yo... Bueno, yo se lo iba a decir, pero no tuve la oportunidad. Entonces bórralo. Si él no se enteró, entonces no se va a enterar. ¿Qué? Vivi, contéstame algo. En todo este tiempo que tú estabas embarazada, él te ha llamado. ¿Él te ha buscado? No. Está muy ocupada haciéndose famoso con la baby Shakira. Y ni una llamada. Entonces no entiendo cómo decía que te quería tanto. caray, por favor, no sé. Vivi, ¿tú le piensas decir la verdad? Sentadito. ¿Ah? Abuelita. Sí, mi amor. ¿Tú quieres mucho a mi tío Rodolfo? Claro, mi amor. Él es un hombre bueno. Bueno, cometió sus errores, cosas de muchachos, pero ahora él ha cambiado. Fíjate, él es ahora un hombre generoso. Le salvó la vida a tu tío Raimundo. Y eso para mí vale oro. Sí, claro, pero ahora que se va a casar con mi mami, yo no voy a tener que decirle, papá, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? A ver, ¿qué es? Bueno, es que a mí no me sale porque yo el único que le diría a papás al verdadero es el que más quiero. Ay, mi amor, pero mira, mi princesa, el hecho de que tu papá no esté contigo no quiere decir que haya dejado de ser tu papá. Y cuando mi papá vuelva, yo voy a vivir con él. Contesta. ¿Aló? ¡Papito! Ay, mírame. Por favor, volvemos a hablar. Yo le tengo que jugar limpio a Clímaco. Yo le tengo que decir la verdad. Ya no tienes que decir nada, Viviana. Está clarísimo. Te sigues muriendo de amor por él. ¿Qué me vas a decir, ah? Ay, esto no se trata de mí. Se trata de mis bebés. Ellos tienen todo el derecho de saber quién es su papá de verdad. Y yo quiero asumir a esos hijos como míos. Y les voy a dar todo lo que necesiten, pero entiéndeme, ¿sí? Raimundo, mira el varoncito, ah. Es el clon de Clímaco. ¿Tú crees que cuando él lo vea no va a saber que es su hijo? ¿Y por qué se tiene que enterar? Ni que le fueras a mandar una foto por internet, Viviana. Porque que yo sepa quién se fue con Jessica fue Clímaco. ¿O no? Ya, no tienes que ser tan gráfico. Viviana, entiéndeme. Yo quiero asumir a esos hijos como míos, pero con todas las de la ley, con todos sus derechos. Y quiero que me vean como su verdadero papá. Y así va a ser, Raim. Y así va a ser. Esa es mi única condición para quedarme con ellos. Que me prometas que Clímaco jamás va a saber la verdad. Prométemelo. Pero, Raim... Viviana, si no es así, entonces no me vuelves a ver más nunca. Está bien. Está bien, Clímaco. Clímaco nunca. Lo vas a ver. Yo no se lo voy a decir. ¿Dónde estás, papi? ¿Cuándo vas a volver? Mi chiquita. Mi chiquita, mi amor, ¿cómo estás? Te quiero mucho. No, 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 mi chiquita. Aún no sé cuándo pueda volver, pero me has hecho muchísima falta. Óyeme bien, Valentín. Seguramente vas a escuchar cosas muy feas de papá. De pronto en el colegio, de pronto en la televisión, pero no hagas caso. Todo eso son mentiras. Porque tú sabes que yo soy tu papi y el que más te quiere. Y bueno, te prometo que voy a regresar muy pronto. Y he dicho, me va a acabar la tarjetita y celular, ¿vale? Sí, papi. Yo también. Yo también te adoro mucho. Y me hace falta. Dame, dame. Permítelo, amigo. Ay, Miguel. Hijo de mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Ah? Mira, ¿y cómo es que estás llamando hoy? ¿Fue que te dejaron en ese sitio donde estás? Abuela, bendición. Abuela, por favor, no vaya a decir nada y que Valentina no se entere, pero... Lo que pasa es que yo me escapé. Me fugué de la cárcel, abuela. Pero, hijo, ¿cómo pudiste hacer algo así? Por Dios. Yo soy el médico que está atendiendo a la señora Estela Aristilieta. ¿Quién es el padre de la criatura? Tío, doctor. Tío. ¿Ya nació? Es un bambino. Calma, calma, señores. El bebé todavía no nace. Pero, ¿por qué, doctor? ¿Pasó algo? Sí, doctor, parle, por favor. La situación es complicada. Vamos a tener que practicar un asesario. ¿Qué hizo mi papi, abuelita? Ay, espera un momento, espera. No, mi amor, es que tu papá, tu papá cambió de trabajo y ahora no, no va a poder venir tan pronto como todos queríamos. Miguel, ¿cómo pudiste hacer eso? Por favor. Abuela, abuela, por favor, tranquilícese. Yo sé que usted ahora me censura cualquier cosa que yo haga, pero entiéndame, yo no podía seguir encerrado en esa cárcel. Yo tengo mis razones para hacer lo que hice. Ay, hijo, ¿cómo puede destrozar tu vida por una obsesión? Tú me entiendes, ¿verdad? Abuela, Barbarita es mi vida y yo hago lo que sea por defenderla a ella y a mi bebé. Entonces, ¿ya lo sabes? ¿Sabes qué, abuela? Que ya dio a luz. ¿Qué? Abuela, ¿y cómo está ella? ¿Dónde la tiene? ¿Cómo está el niño? ¿O es una niña, abuela? No, no puedo autorizarla. No puedo mutilar a la mi futura esposa. Ah, pero, ¿qué es? A mí tampoco es que la van a mutilar. Lo que le van a hacer es un cortecito pequeñito aquí que no se le va a ver ni siquiera con el bikini, ¿verdad, doctor? Exactamente, señor. ¿Cómo le explico? El cordón umbilical está enrollado alrededor del cuello del bebé y si no practico la cesárea corremos el peligro de que muera asfixiado a la hora del parto. ¿Qué? ¿Qué el mío futuro heredero puede morir? ¿Qué? No, 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 no. Mamá, mi vida. Mamá, por favor, cuida al bebé. Cuida, no lo dejes solo ni un momento. El bebé está bien, mi amor. Y tú también. Mira, no hables mucho, mi vida, porque me pierdes fuerza. Mamá, mamá, por favor, no dejes que Adolfo se le acerque. No lo permita. No, mi amor, no, mi amor. Tranquila. Ya, 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 ya. Mi vida, tranquila. Todo va a estar bien, mi amor. Yo cuido al bebé. No se preocupe, mi vida. No, doctor. No puedo utilizarlo. No puedo. Pero, señor, si ya le expliqué que si no practico la cesárea, su bebé corre un peligro de muerte al nacer. Mire, doctor, yo le voy a explicar. Lo que pasa es que mi exjefe y amigo aquí, Zahamir, pertenece a una rara familia real de un lejano principado árabe que no permiten por tradición que la mujer que se vaya a casar con él sea una mujer mutilada. Pero si es una pequeña incisión por donde sacaremos al bebé sin el peligro del estrangulamiento. Ay, doctor, ¿qué? No, no, no. Diga esa palabra. Aquí nadie se va a estrangular. Mira, Zahamir, vamos a estar claro en una cosa. Yo creo que ya tú rompiste suficientemente las reglas y los protocolos de esa gente de tu tierra viniendo a buscar aquí a este país a una mujer que ni siquiera se ha convertido a tu religión. Aquí estamos hablando de la vida de tu hijo. ¿Tú no crees que vale la pena? No hay tiempo que perder. No podemos esperar más. Ok, señora. Yo autorizo cuesta operaciones, pero solo sigo esto no presente. ¡Auxilio! Pero bueno, ¿y entonces una clínica tan cara y me tienen aquí esperando como si fuera la cárcel donde pararon Vivi y Barbarita? ¿Barbarita? ¿Por qué está tan válida? Señores, ¿por qué Barbarita está aquí? ¿Por qué la trajeron y el bebé? Ah, bueno, entonces. Que no es justo. No es justo, Arturo, que mi muchacha esté ahí malita y sin tener culpa de nada. Lo único que se le puede acusar a ella es de ser noble y buena en esta vida. Señora Trinidad, quédese tranquila. Barbarita y el bebé van a salir de todo esto. Es verdad, manita. El doctor Liscano tiene razón. Anda, arriba corazones. Además, aquí estamos toda la familia unida y así vamos a seguir. Claro. Sí. Y los que no somos familia también seguiremos aquí. ¿Qué dijeron los médicos, Trinidad? Bueno, que la van a operar y porque es que le dio una hemorragia después del paro. Yo me siento ya hasta culpable porque yo fui el que la ayudó a parir. Ay, no, Arturo, ¿cómo te vas a sentir culpable? Si gracias a ti está mi muchacha ahí viva y el muchachito también. Claro, doctor, y déjeme decirle que lo admiro. Lo admiro muchísimo porque si yo soy el que estoy ahí, me desmayo ahí mismo. Uy, conmigo no cuentan. Conmigo eso todo tú no vas a parar para aquí, ¿no? Verdaderamente. Tan machotes y tan cobardes. Sí. Deberían aprender del doctor Arturo. Doctor, por cierto, disculpe, ¿en qué habitación tienen a mi muchachito a Viviana y a los morochitos? A Viviana no la trajeron a esta clínica, señora, nena. ¿Cómo? Hasta donde yo sé, Viviana sigue en la cárcel. ¿Qué? Pero Viviana no está aquí. No me la trasladaron. Dios mío, pero... ¿Pero usted está seguro? ¿Pero en qué cabeza cabe? Por el amor de Cristo, nena, me daño. ¿Pero quién se le ocurre ese mirante disparate? ¿Qué haces tú aquí que no estás allá? ¿Y mi mamá? ¿Por qué no entró contigo? No sé. ¿Dónde está? Ya, Ray, pero tú no me dijiste que tú la trajiste, que ella estaba allá afuera contigo. Sí, sí. Ella estaba conmigo cuando la monja no nos dejó entrar. Pero bueno, si no es por el escándalo que armamos, yo tampoco estuviera aquí. ¿Qué? ¿Cómo que armamos un escándalo? Ray, mejor busca a mi mamá porque seas capaz de hacer cualquier cosa. Vivi, Vivi, tranquila, ¿sí? No te alarmes. La monja a la final entendió. Lo único que nos pidió es que no podíamos entrar los dos al mismo tiempo y bueno, yo como tu esposo entré primero. Ay, yo que me moría porque mi mamá viera a estos dos bebés que es una cosa más bella. ¿No son una belleza? ¿Te digo la verdad? Sí. Bueno, esa niñita es una preciosura porque se parece a ti. Bueno, en cambio... Ay, no, Ray. Mira, los dos bebés son mis hijos y yo los quiero los dos por igual y los adoro y me parecen bellísimos los dos. Tú me avisas y luego van a empezar a discriminar. Oye, Eduardo, te extrañaba muchísimo. Y me acostaste y no porque no dejé de hablar de ti por tulvia. ¿Se puede saber qué estupidez fue esa de cancelar las islas de Latinoamérica? Eduardo, eso fue culpa mía. ¿Y ustedes no saben que eso puede traer una demanda grandísima contra ustedes? Ay, pero qué mal pegue contigo, Eduardo. Tenemos ocho meses afuera y bueno, queríamos chilar un rato, güey. Quédale tranquilito. Mira, Eduardo, lo que pasa es que yo necesitaba ver a mi familia, por eso nos vinimos. Bueno, a nuestra familia. No seas cursi, ¿qué familia? ¿Cuál familia? Mira, mira, Jessica, yo no puedo perder más tiempo porque mi hermana está a punto de parir. Entonces, si quieres, vete tú con Eduardo que yo agarre un taxi y me voy directo para la cárcel. Sí, Eduardo, es que Barbarita está presa, injustamente, pero presa y desgraciadamente ahí fue donde le tocó parer. Entonces, yo me voy directo para allá. Para mí ya fue suficiente tener que parir en una cárcel para discutir contigo y que te pongas a discriminar a mis bebés. Perdóname, sí. Lo que pasa es que se parece tanto al climático que, bueno, me sentí un poco celoso, entiéndeme, Vivi. ¿Qué dice la feliz madre de ese par de muchachones? ¿Cómo estás? Muy bien, doctora, gracias a usted. El baroncito ya se quedó dormido. Dormilón con el papá, ¿no? Mira, yo entiendo que quisieras estar con ellos, pero no puedes seguir aquí. ¿Cómo? No sé si te diste cuenta que esto es una ficción y este lugar tiene sus reglas, así que vete y mañana lo visita. Ya va, ya va. ¿Cómo es la cosa? Mire, doctor, yo le agradezco todo lo que ha hecho por mi esposa, de verdad, pero yo no la dejo aquí, ni de broma. Bueno, esto precisamente una clínica de lujo no es, pero aquí la van a atender muy bien. Además, ella tuvo un parto normal y lo que pasa es que está resindada de lujo y no se puede mover. Y yo se lo vuelvo a agradecer, de verdad, pero mi esposa, mis bebés y yo nos vamos de aquí. ¿Está clara? Buenas. La visita afuera. Señora nena, ¿le pasa algo? No. Bueno, sí, sí, me pasa algo. Estoy horrorizada de mí misma. Estoy perdiendo los papeles y todo por culpa de ese hombre, de Juan de Dios Blanco. Sí, porque es que resulta que yo me fui para la clínica, bueno, no, para el retén, bueno, para la cárcel esa donde estaba mi hija, ¿dónde está todavía? ¿Dónde parió? ¿Dónde estaba pariendo? Fui a visitarle y no me dejaron entrar, no me dejaron entrar y entonces me vine corriendo para esta clínica pensando que la iban a trasladar para acá, pero entonces tampoco se la trajeron para acá. Entonces usted dígame qué es lo que hago yo aquí, que no estoy allá. Quiero decir, yo creí que creía que iba a estar allá, pero en realidad estoy aquí. Usted me dice qué hago yo aquí, que no estoy allá. Ay, yo no sé ni lo que... ¿Qué estoy haciendo hablando con usted? Ahora que lo pienso, porque es que usted, usted no es el enemigo de mi mejor amiga. Pregunto, no, porque es que, ¿qué hago yo hablando con usted? Ay, Eva, Eva, Rodolfo. Ay, no, no, nena, no, no, por favor, si quieres ser el centro de atención búscate un circo que te contraten, nena. ¿Rodolfo, por Dios? Eva, Vivianita está en la cárcel con un coruchito. No, sí, claro, definitivamente, nena, tú te volviste loca. ¿Cómo estás, señora Emma? A mí no me hables, negro, con suerte. Disculpe, señora Emma, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que decirle es bien importante. Bueno, por eso decía que lo que le tiene que decir Zahamir es bien importante. Señora Emma, se llama Stato Noy quien habíamos portado a Estela con la clínica y la cosa no está muy bien. El doctor le dijo que van a practicar lo necesario. ¿Qué? Mira, mi vida, ¿por qué es mejor no vas por el apartamento, dejamos las cosas y después yo te acompaño a visitar a mis cuñadas, ¿sí? No, Jessica, no inventes, yo me tengo que ir rapidito, después yo te llamo. Pero, Clímaco, yo me vine a Venezuela para complacerte. Jessica, después te llamo, ¿sí? ¿Cómo que después me llamas, Clímaco? ¡Clímaco, no te vayas! ¡Clímaco! ¡Clímaco! Yo me imagino que tú no estarás ni soñando meter a ese tipo a vivir en mi apartamento. Eduardo, supuestamente tú y yo no hicimos un pacto de amistad, ¿es que acaso ya no lo somos? Yo no soy amigo tuyo, Jessica, y no lo soy porque, porque no te soporto, y no te soporto por, porque estoy enamorado de ti, y yo te amo desde que tú no eres nadie, y lo que tú me estás haciendo sufrir por culpa de ese tipo, eso no se le hace a un amigo de verdad, ¿sabes? ¿Y se puede saber quién autorizó esa operación? Y yo, señora. ¿Y a cuente qué? ¿Mohamed? Además, ¿con qué derecho se inmiscuye usted en las decisiones de mi familia y de mi hija? Porque son el padre, señora, no sé si lo recordas. Es que no puedo, no puedo, no puedo, yo a Estela la quiero matar por bruta, por eso, por bruta. No puedo, no puedo con tanta negrura a mi alrededor. Pero, bueno, relájate, chica, estás muy tensa. Tranquilícetela, además, lo importante es que Estela va a tener su bebé y tú vas a estar con ella, tranquila. ¿El señor Chamir Bares? Eso no es yo, señora, ¿cómo está Estela? Eh, aquí está. Mire, señorita, por favor, ¿usted me puede decir dónde está mi hijo? Mira, el hijo de Miguel está en el retene. ¿Dónde está señorita? No estoy hablando contigo. Mira, no se te ocurra acercarte a mi nieto ni a mi muchacha, ¿oíste? ¿Se puede saber dónde está la malandra? Mira, más respeto, Rodolfo, si estás hablando de Barbarita, Barbarita ahorita está en un pabellón porque tuvo una hemorragia interna y los doctores están tratando de salvarle la vida. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que haces aquí? qué sucio! ¡Qué asqueroso! ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿me vas a matar o qué? John Jairo, ¿qué haces aquí? Y vestido así enfermero. ¿Qué es esto? Buena señorita, tenemos mucho trabajo, ¿no? Uy, doctor, no se lo imagino. ¿Viene llegando a su guardia? Eh... Sí. Sí, sí, sí. Vengo a mi guardia. Pero yo nunca lo había visto. Ah, bueno, debe ser porque... Bueno, porque yo soy nuevo y seguramente nunca habíamos coincidido en los turnos de guardia. Una pregunta, señorita. ¿El retén de recién nacidos aún está en el tercer piso? ¿El retén de recién nacidos nunca estaba en el tercer piso? ¿Cuál es su nombre, doctor? ¿No? No te vamos y explícame eso y hacer tu vestido así, ¿ah? Ese vestido de enfermero. Ay. Pues es el trabajito tan secreto que tenías que no podías decirme. ¿Qué? No, mi amor, yo no sé ni poner un termómetro. Yo lo único que sé es pensar en usted, ¿no? Sí, me ha hecho mucha falta. A ver, un besito para su bebé a go-go. No, no, no. Se ve a go-go. No. John Jairo, solo tres llamadas en ocho meses y las tres llamadas se te cortaron. Uy, es que me quieres tanto. ¿Qué relación es esa? Amor, entiende, lo que pasa es que he estado ocupado. Estoy trabajando 24 horas. Precisamente estoy aquí en una misión y bueno, me tengo que ir, pero yo después la llamo, nos vemos con calma, nos ponemos al día, usted sabe, ¿no? Sí, imagínate. Te extraño mucho, ¿no? Chao. John Jairo, John Jairo, no se vaya. Es que... tengo tantas cosas que contarles. John mataron a mi hermana Isabel. Por favor, usted tiene que ayudarme a encontrar a los asesinos, se lo pido. Martínez, doctor Martínez. No me mire así, señorita, es que estoy un poco, bueno, un poco desconcertado porque se cumplió una cirugía. perdón, señorita, ¿qué está haciendo? Reviso el reporte de guardias, me dijo doctor Martínez, ¿verdad? John Jairo, entonces usted lo sabía, ¿ah? tú lo sabías y no me dijiste absolutamente nada, pero ¿por qué, John Jairo? Mi amor, entiende, yo estaba en lo mío y como estaba alejada de tu familia paterna. A ver, dígame, ¿hace cuánto que no hablabas con Isabelita, ah? Mucho, pero eso no implica que a mí me duela que yo sienta la muerte de mi hermana. Tú sabes perfectamente que ella es el único recuerdo bonito que yo tengo de mi infancia en esa casa. Mi amor, pero tú sabes que en este trabajo uno tiene que callar cosas, tú lo sabes. Pero tú eres quien me puede ayudar, tú tienes contactos, anda, por favor, John Jairo. Pero, pero mi amor, ¿y usted qué? Supuestamente no la trajeron de Colombia a averiguar esto. Ay, morita, no me digas que en todo este tiempo no has averiguado nada. Bueno, sí, sí, de hecho yo actué como fiscal en el caso de una sospechosa que tenía y ahora me estoy relacionando con la familia de ella para saber porque es que a mí nadie me quita de la cabeza que esa mujer tiene algo que ver con la muerte, la muerte de mi papá y de la mamá de Isabel. Pero, ¿y? Y nada, y la metimos presa pero por usurpación y por el secuestro del niño. Que ahora no sé si estoy haciendo lo correcto porque es que a medida que averiguo entonces me parece que esa mujer es inocente. De hecho, ella está aquí, está aquí porque acaba de dar a luz y se llama Barbarita Blanco. Espera un momento, ¿dijiste Barbarita Blanco? Sí, Barbarita Blanco, ¿la conoces? Señorita, ¿usted de verdad cree que hay necesidad de todo eso? Tengo pacientes esperándome. Usted me va a perdonar pero no tengo a ningún doctor Martínez en esta lista. ¿Perdón? Permítame, tiene que haber un error. ¿A qué unidad pertenece usted, señorita? Medicina General. Ajá. Ah, aquí está, aquí está el error. Lo que pasa es que pusieron mi segundo apellido, Anzola, aparece como Héctor Anzola pero mi nombre es Héctor Martínez Anzola. ¿Ya? ¿Resuelto? Igual el retene no queda en el tercer piso. Mire, señorita, yo aplaudo mucho su intención de mantener la seguridad de este sitio pero esto ya me parece el colmo, es muy ridículo. Escúchame bien, mi padre, el doctor Martínez, Martínez Guerrero, fue el fundador de esta clínica hace mucho tiempo, mucho antes de que usted empezara a trabajar aquí y yo desde muy pequeño. Tengo entendido que, bueno, el retene de recién nacidos está en el tercer piso. Por eso me pregunta si lo cambiaron, perfecto. ¿Cómo dijo? Señorita, que me dé su nombre y el nombre de su supervisor directo. Ok, ahora me va a contar todo lo que sabe sobre esa tal Barbarita Blanco. ¿Qué pasa? Explícame qué pasa, ¿por qué quieres saber sobre ella? Ay, amor, confía en mí y cuéntame, a ver, cuéntame. Está bien, la metí presa por haber usurpado la identidad de mi hermana y por el secuestro del niño Davi Aristigueta, pero no logré que la condenaran ni por el robo del dinero de unas acciones ni por la muerte de un tal Wilfrido Meléndez. Ok, la rata de Wilfrido Meléndez. ¿Será posible? O sea, ¿existirá alguien en este mundo que tú no conozcas? Ay, mi amor, ¿qué sé yo? Tengo memoria fotográfica, pero cuéntame, a ver. Está bien, la trasladaron de la cárcel para esta clínica después de un parto que fue un poco complicado y yo me vine para acá porque me enteré que el padre de la criatura también se escapó. Sí, Miguel Aristigueta. John Jairo. John Jairo, ¿qué está pasando aquí? Explícame por qué tú tienes, por qué tú sabes tanto sobre este caso. Ay, mi amor, no, no, no le puedo contar. Usted sabe que no le puedo contar. ¿Qué te pasa, amor, ay, Emma? ¿Qué le dio? John, tú sabes que yo nunca te pido que te involucres en mis casos, pero es que este, este es diferente. Este me tocó en lo personal, se trata de mi familia, de mi única familia que quedaba viva. Sí, tranquila, mi amor, yo lo sé, yo sé. Es que esperé tanto en buscar a Isabel, lo fui dejando, lo fui dejando por miedo a que, a que me rechazara, yo, la media hermana, la hija de la, de la sirvienta. y de pronto me entero entonces que, que asesinaron a mi papá y mientras estoy investigando, entonces, también descubro que mataron a Isabel, a Isabel, a mi hermana, al único afecto que me he quedado. John, me tienes que ayudar, por favor. yo sé que tú puedes, yo sé que, que tú tienes contactos, tú te mueves por debajo. Sí, 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 ok, tranquila, yo la voy a ayudar, pero me tiene que dar tiempo, yo la llamo, ¿ok? Ahora me tengo que ir, pero no se ponga así. La quiero mucho. Chao. Aprendase mi nombre para la próxima, doctor Héctor Martínez Sanzuola. Yo soy nueva, doctor, no me vaya a reportar, yo solo hago mi trabajo. Está bien, está bien, pero entiéndame usted a mí, yo tengo que revisar a un paciente que está en el retén y usted me detiene con todo este interrogatorio, francamente. El retén está en el quinto piso, doctor. Por fin, por fin, muchas gracias y sepa que sí la voy a reportar, pero como excelente agente de seguridad. Dios, Dios, esto de ser fugitivo y mentiroso no me gusta para nada, pero todo sea por Barbarita y por mi hijo. Ya, 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 bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, disculpe, pero no puede estar aquí. No, yo sé, yo vi los letreros que dicen no pasa, área restringida, personal autorizado, todo eso, lo que pasa es que mi corazoncito es analfabeta y apasionado. ¿Qué? Bueno, eso que mi corazón solo sabe leer miradas como la tuya y en este momento mi corazón, Carmen, está leyendo tu mirada y me dice que entiendes perfectamente la angustia de un padre primer y so, ¿verdad? Ay, todos los papás son igualitos, pero señor, entiendan que aquí existe en realidad. No, Carmen, la que contaba de 16 años, ven acá. Mira, yo entiendo que hay reglas, pero es que yo no soy cualquier padre, yo soy el padre y yo quiero tener una charla contigo de corazón a corazón. Eso sí, brevemente, porque no vaya a ser que me vaya a enamorar de ti, eso sería muy inconveniente, pero mira, Carmen, enséñame a mi hijo, por favor. ¿Cuál es tuve? ¿Cómo se llama su hijo? Ajá, Aristilleta Blanco. Mira, está por allá. ¿Cuál? Aristilleta Blanco, ese que está ahí. ¿Este? Ese es su bebé. ¡Qué bonito! Mira, doctor, me preocupa que no he visto al hombre ese cerca, al tal Rodolfo, no me gusta para nada. Sí, señora Trina, yo creo que lo mejor es que vayamos a ver al niño. Bueno, yo voy hasta el detén, ¿oíste? Y entonces tú te vas para allá para averiguar qué pasó con la operación de mi hija, ¿sí? Sí, vale, yo no aguanto esta espera. Ahorita me arrepiento de no haber estudiado medicina. Ay, Barbarita no estuviese pasando por todo esto. No, pero si demasiado has hecho, vamos a ver. ¿Habrá terminado la cesárea? Ay, Dios mío. ¿Ahora cómo saldrá el niñito, la niñita? Bueno, con el tal padre ese que tiene el tal Shamir, dificultó que salga muy blanquito. No, 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 es que esto parece un castigo del cielo. Ay, francamente, Aigna, a ti lo único que debería importarte es que Esther salga bien de todo esto. Dime una cosa, Isadora, ¿tú estás segura que esa pastilla no te ha afectado? Ay, yo detesto tanto a esa mujer. Venga, no son las pastillas. Todo pasó exactamente como te lo conté. Y ahora, la pobre, me tocó andar a los años sin la cárcel. Ay, mi amor, pero tampoco la pongas en un altar. Porque tan buenicita no es. Si no, explícame algo, ¿dónde está el dinero? Dime, ¿dónde está el dinero? Ella se lo robó. Ay, yo creo que voy a saber. Lo que sí es que yo no creo que Barbarita haya sido capaz. Ay, no, que no puede ser, mias, es que no lo puedo creer, me niego, me niego a aceptar que esa mujer sea inocente, ¿sabes por qué? Es que la detesto, la detesto, ¿entiendes? La detesto, Isadora. Mira, Enma, yo sé que es muy duro, pero el único culpable de todo es Rodolfo, incluyendo el hecho de que Miquel esté preso. Rodolfo es el único culpable. Oye, es súper bonito, no puedo creer que ese es mi chavo, de verdad, es tan bonito. claro que ese es el suyo, mira, Aristigueta Blanco y además es muy bonito porque tiene que salir. Ay, tú me estás echando a la perra. Mira, ¿te puedo cargar un momentico? Mire, yo no debería, pero por tratarse de usted... Eso. Ay, Carmen. A ver, vengase, campeón. Ay, qué bello, este muñecote. Mira, muñeco, mira, Carmen, dale las gracias porque gracias a ella, la enfermera más linda de toda esta clínica, te estoy cargando. Mire, pero no debería estar aquí mucho tiempo porque si me llega a ver la jefa del raté, me va a amonestar, señor, y además yo tengo que irme para terapé, ¿no? No, pero vayase, vayase, que yo me quedo aquí con mi hijo, de verdad que no pasa nada, yo al ratito no me voy. Mire, pero es que no puedo, mire, si usted quiere ver a su hijito, vamos a hacer algo, mire, lo voy a dejar allá afuera y, ¿sí? No, anda tú, Natalia y tus cosas, yo me quedo aquí, no hay problema. Está bien. Ratito, mamá, chao, güey. Chao. Dios mío, ojalá alcance a llegar donde está mi hijo antes que desgraciado a mi hermano Rodolfo. Yo creo que hay que mantener robo con el mismo antibiótico. Pero han pasado ya dos días y fíjate que la infección no ha cedido. Está bien, vamos a hacer un cultivo para ver quién tiene la razón. Pero si gano yo, me dejo un almuerzo. Yo me veo comiendo langosta. Trinidad. Arturo. Oye, tú sí eres lindo, ¿vale? Tú sí eres bonito. La verdad es que a mí me habría encantado ser tu papá, ¿oíste? No, te lo digo en serio. Porque a mí y tu mamá me encanta la malandra, ¿no? Es burda de malandra, ¿oíste? Lástima que llegó Miguel a quitarme lo mío como de costumbre. Pero estas echamos las cosas van a ser distintas, ¿oíste? O sea, Miguel es tu papá, pero tú no lo vas a conocer como tal. Tú viniste a este mundo a saldar las deudas que tu mamá y tu papá tienen conmigo, que no son pocas. ¿Váiste, guapo? Vámonos. Mi permiso. ¿Vámonos? No, pero es que no se... Ay... Arturo. Arturo, yo... yo no me puedo separar del niño, ¿entiendes? Yo tengo que estar cerca de él y no permití que nadie se le acerque. ¿Y qué le puedo decir, señora Trinidad? Yo todavía pienso que Rodolfo no sea tan inconsciente de robar a su niño aquí en la calle. Ah, pues, pero usted está pensando que ese hombre es buena gente, todavía lo está pensando. Si él amenazó a Barbarita con quitarle al niño y escríbelo a Arturo, que ese no va a descansar hasta hacerlo y cuanto antes mejor. Así que vamos, vamos para allá. Vamos. Dios mío. Ojalá, Rolfo, no se me adelante. No logro llegar a la arteria. La hemorragia no se detiene. Vamos a necesitar más plamas, por favor. Ocúpe a esa enfermera. Pierdo pulso. Se debilita. Ahí está. Ahí la tengo. Vamos, pinza, por favor. No podemos dejarla perder. Pero bueno, mi copete, ¿qué va a estar usted agarrando para ninguna cárcel ahora? ¿Qué es eso? Bueno, mi hija. ¿Cómo usted me va a pedir una cosa así? Usted no sabe que mi Vivianita acaba de dar a luz y acaba de dar a luz morochos. Sí, morochitos y yo necesito. Yo tengo que conocer a mis nietos y estar con ellos. Yo tengo que ponerle orden a mi vida, a mi cabeza, que no sé dónde la tengo. Bueno, sí sé, pero no, no todo en la vida puede ser gozadera, ¿no? Pero bueno, nena, ¿y tú crees que es gozadera que tengan a mi muchacha ahí rajándole el cuero? Eso es gozadera, gozadera. Claro que no. Además, 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 copetico, yo te necesito que como, como apoyo emocional, ¿me entiendes? Ay, Dios mío, ¿cómo hago yo que no te puedo decir que no? Ay, es mi yerno. Aló, Raimundo. Pero bueno, Raimundo, ¿dónde estabas tú metido por el amor de Cristo? Te he dejado mil mensajes y ese celular ha apagado. ¿Qué me puedes decir de Viviana y los morochitos? ¿Qué? ¿Yo? Bueno, yo, yo vi una ambulancia, una ambulancia que iba saliendo como de emergencia y, bueno, yo me imaginé que estaban trasladando a Vivianita también y a la parturienta me dijeron que estaban trasladando. Yo me imaginé que iban para nuestra clínica y la de toda la vida. Pero ya yo voy para allá, te lo prometo. No, no tengo que ir. No. ¿Ustedes ya vienen? Bueno, los espero, ¿seguro? Ay, Diosito, esta sí te la debo. Gracias. Van a traer a Vivianita para acá. Ay, qué bien. Así que, si me puedo quedar contigo, me oran juntos en la felicidad y en la adversidad para siempre. Que no lo veo, Arturo. Tiene que ver los nombres, señora. Sí, sí, ve a ver, ya yo no veo, mi hijo. Busca el apellido, anda. Aristiguieta, bla, pero... ¿Aquí? Ay, Dios mío, aquí, pero no está. Arturo, ese hombre se lo llevó, se lo llevó, se llevó, se llevó a mi nieto, Arturo. No me llores contigo, aunque si te se queda tranquilito, como de aquí ahorita no me muevo. ¿A dónde crees que has comido? ¿Qué haces tú aquí, Miguel? Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel, es como venas en una galaxia entera, ella está ya en mil colores, hay mil huevos en su piel, es la función perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión que entra en el amor y el desamor. El eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamorada en un mundo de superstición, lávame en tu río este calor de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida.